Seguimos investigando, todo el equipo está investigando, estamos teniendo unos días muy duros de trabajo y bueno, seguimos esperando la supuesta denuncia del señor presidente, que tampoco nos va a callar. Sí, he visto que vuestro periódico habéis puesto, ha pasado ya cuatro días y sigue sin llegar la demanda. Ha pasado cinco y sigue sin llegar la demanda. Han pasado seis días y sigue sin llegar, así que presidente, se tiene usted que dar más prisa. Y aparte de eso, bueno, pues ayer lo pasamos nosotros mismos, utilizamos el mismo programa que ha utilizado el gobierno para analizar esa tesis claramente plagiada del señor Sánchez y nos salió un resultado diferente al que ellos habían enseñado a la población y con el que habían engañado a los ciudadanos españoles. Y además de eso, creo que hay una cosa que hay que destacar y es el comunicado de la otra empresa, de Plaxcan, que de un 0,6 a un 21%, creo que hay una diferencia muy grande, un 0,9, perdón. Y sí, un 0,96 frente a un 21%, eso sí, Raquel, un 21% comparado con las cosas que han sido publicadas en Internet, porque hay otros documentos que al parecer también utilizó, pero que no están en Internet, como puedan ser diapositivas de un PowerPoint, documentos internos no publicados, con lo cual, si se incorporaran, el porcentaje aumentaría. Claro, es que es un porcentaje muy alto y además, lo peor de todo es que la ministra Celá, el otro día contestando a mi compañera Nacho Doral, después del Consejo de Ministros, se reía de nosotros prácticamente y nos decía, oye, es que se tienen ustedes, así como dice ella, oiga, oiga, que es la expresión que utiliza ella, se tienen ustedes que informar mejor, porque lo que están haciendo es utilizar el 21%, o sea, el 21% no, el dato de Turnitin y no el 0,9 que tenemos de la otra empresa. Ya, pues para eso nuestros compañeros de ABC os vienen a ratificar las investigaciones de OKDiario. Y ahí tenemos que ellos mismos reconocen que les han manipulado la historia. Efectivamente, pero bueno, esto todavía no ha acabado aquí, seguimos investigando.